Bienvenidos a la construcción de las empresas del futuro con San Matías Group Consulting and Business Service, el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hace realidad. Así que el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante que se llama la búsqueda incansable del conocimiento. Siempre comenzamos con cuestionamientos y quiero cuestionarnos en este momento qué tan sabios somos o qué tan inteligente consideras que eres. Yo no me considero muy sabio, yo no me considero muy inteligente, ni me considero que me las sé todas. Realmente tengo muchos vacíos, les soy honestos. Sí aprendí a aprender porque realmente todas las personas creen que se las saben todas y ahí es donde cometemos muchos de los errores. Aprendí a ver los demás ejemplos, a ver la competencia, a estudiar. Hoy me considero un muy buen alumno y hoy me considero una esponja completa para absorber todo ese conocimiento y poderla desplegar a todos ustedes y en especial a todo mi equipo de San Matías Group. Así que hoy quiero impulsarlos con 10 tendencias para poder tener un mejor conocimiento y es lo que hemos venido trabajando y es lo que hemos venido haciendo para poder cada día más escalar nuestra empresa y nuestro negocio. Y de eso se trata, ponerles todo lo que hemos venido trabajando con esta experiencia bonita y poderlo poner a tu entera disposición. Así que vienen las 10 tendencias y entre esas comienzas comenzamos con hacen monitoreo permanente de las tendencias actuales. O sea, realmente estás enfocado únicamente a trabajar día a día, en estar en ese constante evolución operativo, pero estás viendo qué está pasando alrededor del mundo, alrededor de tu eje, de tu proyecto. Y ojo, porque es muy importante tenerlo claro. Y vamos a comenzar con la primera tendencia. La primera tendencia, quiero cuestionarlos preguntando, ¿qué hay más allá de las redes sociales? Tú piensas que solamente es montar un video, montar un post y listo, y ya, ahí se acabó. Y hemos analizado y hemos descubierto que la gran mayoría de los emprendedores lo único que hacen es montar un diseño post, un diseño promocional, sacar algunas cositas de su producto y piensan que ya encontraron la llave mágica para encontrar el éxito o para exponenciar su negocio. Y eso es completamente falso. Aquí quiero entregarles algunas cosas de conocimiento. Y es que en el mundo empresarial de las redes sociales pasa mucho más allá de eso. Y aquí la invitación es poder reordenar ese cableado mental y ese cablecito en especial de las redes sociales, porque es que no le están prestando atención.